El juego que vamos a jugar hoy me ha llamado la atención mientras miraba juegos por Ichio y me lo he comprado al instante La única información que tengo es que tiene algo que ver con jugar a la ruleta rusa con una escopeta Tengo verdadera curiosidad así que vamos directamente con Bookshot Roulette Vamos allá Wow, están lloviendo cartuchos de escopeta Bookshot Roulette, un juego de ordenador hecho por Mike Klubnika Nos despertamos en un baño, estamos en tremendo antro Oh, ¿qué se escucha? Eso vale, ¿qué hay que hacer? Pone a Freyde en el espejo, estamos con miedo Madre mía, abre una patada Oh, qué bien, eso sí Buenas tardes, señor Eh, ¿a quién le tengo que ir? Madre mía, ¿pero dónde estamos metidos? Tremendo edificio industrial, es como una fábrica abandonada He estado de fiesta en lugares parecidos a esto Oh, oh, vale, 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 entra ya el primero Por favor, sign the waiver, ¿qué significa? Firma el contrato ¿Pero dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Vale, es un contrato como para perder la responsabilidad, ¿no? En plan, pase lo que pase, no nos hacemos responsables Y qué guay este sistema, es como una caja con teclado que se conecta al papel Está guapísimo Vale, tenemos que introducir el nombre, vamos a poner Niko Kore A ver si me deja poner todas las letras Bueno, queda Nikoko, gente, me sirve Ahí está ¡Qué pasada! Ese máquina extraña Vale, ¿qué es esto? Uno, dos y muerte Dealer con Nikoko Dos rayitos Nos saca unos cartuchos Espera, espera, espera Uno es un round y el otro son blanks Vale, ¿qué está pasando? Espérate Por favor, déjame pensar un momento Yo inserto los cartuchos en un orden desconocido Vale, carga la escopeta Deja la escopeta en la mesa Primero que nada, estamos como en una especie de futuro o presente medio distópico En el que hay unas máquinas para firmar en papel Está muy guapo ese concepto Y aquí vemos algo que está conectado Tenemos que jugar a la ruleta rusa con una escopeta e intentar ganarle El tío pone cartuchos de manera aleatoria Y algunos están vacíos y otros no están vacíos O sea que algunos me van a volar los sesos Y otros me van a dejar con vida para ver el espectáculo Así que tenemos que coger la escopeta Y pone Dispararte a ti mismo con un cartucho en blanco Salta el turno del dealer Tenemos que intentar ganar Si me disparo a mí mismo Con un cartucho en blanco Saltamos su turno Pero yo no quiero saltar el turno Suyo O sea, a mí me interesa que él se dispare la mayor cantidad de veces posible, ¿no? A ver, vamos a coger la escopeta Podemos dispararle al dealer o a mí Ah, vale, ya entiendo Porque él también podrá decidir a quién quiere dispararle Vale, entonces Esto es totalmente aleatorio Tengo un 50% de probabilidades de dispararme y morir o de ganar Vamos a dispararle a él Sería lo que haría yo en la vida real Vale, apunto Oh, no Era uno en blanco Venga ya Mierda Ahora hay más posibilidades Eh, pero se apunta a sí mismo Oh, se salva Vale Dos cartuchos en blanco ¡No! ¡De verdad! ¡Ya me he muerto! ¡No puede ser! Ahora, con cuidado Solo me queda una vida O sea, que El que dispara Si se dispara a sí mismo Puede repetir Tres rounds Funcionales Y dos vacíos Ellos entran en la cámara En una secuencia escondida Vale Y me lo dan a mí Solo me queda un intento Muy bien Disparate a sí mismo Con un cartucho en blanco Saltará el turno del dealer A ver, en la página del juego Ponía que había una inteligencia artificial O sea, que El personaje este Puede pensar por sí mismo O algo así, ¿no? Yo lo voy a disparar, gente Confío en las posibilidades Venga ¡Oh! Toma ya Perfecto Destruido Menos una vida Vale He entendido ¡Oh! Le he deformado toda la boca ¡Qué mal rollo que da! Se dispara a sí mismo ¡Oh! ¡No! ¡Qué animal! He ganado a la primera Vale El dealer pierde otra vida Porque el ganador es Ni Coco Gente, hemos ganado Vale Y se queda un número 2 ¿Qué significa el número 2? Hagamos que esto sea un poco más interesante Ah Eso era el nivel 1 Vale Dos ítems cada uno Más ítems antes de cada recarga Bien Muy bien Ser extraño Acepto desafío ¿Qué ítems tengo? ¿Qué es esta cosa? Clásica filter Vale Y me lo pongo En mi lado No sé muy bien ¿Qué es esa cosa? Lo siguiente Es una especie de lupa Y la pongo ahí Muy bien Ahora él también elige los suyos Dealer Cuatro vidas Nico Cuatro vidas Un cartucho funcional Y uno en blanco Vale Los recarga Y voy a empezar yo ¿Verdad? Empiezo mi turno La lupa me permite ver ¿Cuál es el cartucho Que está cargado actualmente? Si es un cartucho vacío O si es un cartucho con explosivo Con disparo Para volarnos la cabeza Y el paquete de cigarrillos Hace que ganes una recarga ¿En qué momento podría querer yo Ganar una recarga? No sabría decirlo muy bien Pero bueno Vamos a tirar la escopeta Si en cada ronda Vamos a tener objetos nuevos Me renta ser el primero En poder pegarle un tiro Ya que él También podría intentar Esquivarlo de alguna manera Con alguno de sus objetos No sé si tiene algún escudo Pero creo que no Así que vamos a utilizar La lupa Para ver cuál es el siguiente La golpea la clava Y ese creo que es cargado Ay Dios Pero madre mía No sé si es cargado o no ¿Qué pinta tenían los no cargados? Confiemos en que ese sea Un cargado Y no un no cargado Porque si no vaya payasada Oh vale 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 El rojo es el cargado Destruido Dealer Menos un punto Y ahora Vuelvo a disparar yo ¿Verdad? Vale se fuma un cigarro Lo cual le añade Una carga más A la escopeta Ah Se añade uno de vida Vale Entiendo Decide dispararse a sí mismo Porque quedaba el disparo en blanco Y ya está Ahora hay que volver a recargar la escopeta Muy bien Podemos obtener dos objetos nuevos En realidad aquí nos hemos quedado a pares Porque yo me he gastado la lupa Y ya se ha gastado el tabaco Tenemos unas esposas Bien Y tenemos Un Contrato Firmado A Dios Es el mismo contrato que firmamos antes Pero la firma ponía Dios Significa que ha matado a Dios A escopetazos Y se ha ido el contrato No me ha dejado tenerlo Vale Tenemos una cerveza Como segundo ítem Ok Dos En blanco Y dos funcionales Le toca el primero Oh no Se viene gente Ah no vale Empiezo yo A ver la cerveza Vale aquí dice Tú como que atascas la escopeta Y eso hace que La ronda se termine En el último cartucho Y las esposas El dealer se salta Al siguiente turno Mmm Interesante Vamos a disparar gente Abrimos fuego A por el dealer obviamente Yo no me fío No me voy a disparar a mí mismo Le pegamos un tiro gente Venga Oh bien 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 A la primera Perfecto Ahora entonces queda Uno malo y dos buenos Uno funcional Y dos vacíos El dealer Usa la lupa Interesante Bien Y usa también las esposas Vale Las esposas que hacían Se me ha olvidado ya Se pega un tiro Porque está en blanco Muy bien Y saca Un cúter Una navaja La clava Y hace que la escopeta Sea de cañón recortado Y eso para que sirve No No Dios ¿Qué hace el cañón recortado? Quita doble Venga ya Tremenda estafa tío Y el cañón se recupera Las esposas me siguen sujetando Eso es para saltar el turno Vale Decide pegarse un tiro Ah Vale Entiendo que quizás La recortada lo que hace Es duplicar el disparo Ya que el tío ha mirado con la lupa Entonces le ha salido un disparo Cargado de verdad Y ha dicho Venga Le tiro doble Hijo de perra No quiero morir aquí Pero si Dios ha muerto Dios nos ha abandonado gente Bien Una lupa Uno de los objetos más útiles Y otra lupa más Vale Está bien Está bastante decente entonces Ok Tres cargados Dos en blanco Muy bien Hay que jugar bien las cartas Metemos todo Y empezamos A ver De momento vamos a usar Los cigarrillos Para ganar una vida más Me fumo un cigarrillo Y aunque la vida real Fumar te quita vida Aquí te suma Vale ahora la estrategia sería Primero mirar que hay En la escopeta El siguiente viene cargado Entonces Vamos a hacer Que el dealer Se salte el siguiente turno Ya que al dispararle yo Con el cargado Le tocaría a él Pero si consigo que salte el turno Volvería a tocarme a mí Y tengo otra lupa más Para gastarla Entonces Vamos a hacer Que se salte el siguiente turno Ahí está Encadenado Perfecto Aunque a él no le encadenan En la mesa A él se encadenan las manos Y ahora sí Le disparamos Al dealer Vamos a pegarle un tiro En toda la cabeza Bien A ver cómo se queda ahora A ver cómo se deforma Ahora tiene los ojos deformados Bien Me vuelve a tocar Entonces ahora Vamos a utilizar Vamos a usar la lupa Para ver qué tiene La escopeta Tiene otro cargado O sea que habían Tres cargados Y dos en blanco Vale Vamos a dispararle Mira Disparo esto Al dealer Le pegamos otro tiro Ahí está Merecidísimo Le va a quedar una vida Eso le pasa por jugar Con la escopeta recortada antes Dios Cómo está Vale Se libera Se fuma un cigarrillo Oh no Le quedó una vida Es verdad Qué perro Tío Falsísimo Ahora va a usar la lupa Para ver Muy interesante Ahora solo puede pegarme un tiro O saltárselo Nada La última bala Me la voy a comer yo Fijo Se dispara a sí mismo Lo cual le da Otro turno Salta al mío Se dispara a sí mismo No Toma De lujo gente Le está saliendo mal Estoy triunfando Eso te pasa por matar a Diosito Vale El último es un blanco ¿Verdad? Eran tres cargados Ya han habido tres cargados Entonces el último que queda Simplemente es un tirón blanco Me lo pego a mí mismo Vale Me apunto la cabeza Tush Salvado gente Y ya está Se acabó la escopeta Bien Uf Está saliendo bien Increíblemente Me gusta Este juego está muy bien hecho Con el pedazo de calvo Este Enfadón Nos toca Por eso acaba Recortada Una lupa Por favor Por favor Hay una cerveza ¿Para qué quiero yo Dos cervezas tío? Esto va a ser muy difícil Tres Libe Y tres blancos Vale Creo que tenemos que arriesgar ahora Vale Esto hace que la escopeta Haga dos de daño Primero me voy a beber Las dos cervezas Para que se acabe el turno Del último De los Cosos estos ¿Vale? O sea lo que hace esto Es quitar uno de los cartuchos Y acaba de quitar Uno de los que están en blanco Por lo tanto Habían Tres en blanco Y tres funcionales Era 50-50 Si hemos quitado Uno blanco Pasan a haber Tres funcionales Y dos blancos O sea que tenemos Un 60% De probabilidades De pegarle Si consigo usar la navaja Y le hago dos de daño Aunque solo le queda uno de vida Pero para maximizar ya Y reventarlo Yo creo que es lo mejor Que puedo hacer Aunque bueno Imagínate que se recupera O algo Me voy a guardar la navaja Vamos a asegurar Gente Un tiro al dealer Tenemos un 60% De probabilidades Contra un 40 Toma ya Conseguido gente Dealer destruido Ganamos Oh dios Hay que usar Muchas estrategias Guapísimo este juego Nikocore wins Vale Y queda el último El suicida El más loco De todos Has durado mucho Pero hemos llegado Al show final No más desfibriladores No más transfusiones De sangre Ahora tú y yo Bailamos en el borde De la vida Y la muerte ¿Qué estás oyendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese artefacto? Conectalo con el desfibrilador Conecta todo ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo ahora? Vale Hay unas navajas Apuntando a los cables ¿Qué va a pasar? Cuatro objetos Cada uno Estamos a un disparo Entonces Vale Unas esposas Para evitarle el turno Una navaja Si toca una lupa Hemos ganado Una cerveza Oh y un cigarro No 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 A ver Ah vale No No estamos a uno de vida Estamos a seis Ya sabes cómo funciona Uno funcional Dos no funcionales Vale gente Interesante Interesante Verdaderamente interesante Estamos a dos contra uno Dos probabilidades de salvarme Una probabilidad de dispararme Voy a arriesgar Me disparo a mí mismo Venga Me arriesgo gente Ay no Ok Ok Perdimos una Se bebe la cerveza Para quitar la bala Y solo queda una en blanco Entonces se ha hecho un poco el tonto La verdad Se dispara a sí mismo Y ya está Ok gente Todo bien Nuevos objetos Una cerveza Un cigarrillo Una navaja Y una lupa Bien Esa sí Tenemos Uno Dos Tres Y cuatro Tres funcionales Y cuatro no funcionales Pero van en algún orden No sé si siguen El orden Primero me fumo un cigarrillo Ahí está Quiero que objetos Puedo usar todos los que quiera Por turno Recupero uno de vida Ahora vamos a mirar La escopeta Rompe Tenemos una funcional Perfecto Vamos a cortar del cañón Raca 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 Doblamos el daño ¿Puedo cortar el cañón dos veces? No No se puede No se puede Ok Ok Y ahora sí Saltaremos el turno también Del dealer Vale A ver Sí Yo creo que es buena idea Vamos a saltar su turno ¿O no? No Disparamos gente A por el dealer Dos disparos va a tener Sufre ¡Bam! Ahí está Menos dos de vida Perfecto Vamos a ganar con bastante ventaja Tiene la boca deshecha Me da miedo la boca La cantidad de dientes que tiene Es exageradísimo O sea Buf Podría terminar muy mal Vale Me va a saltar el siguiente turno Lo cual me jode bastante la verdad Se recupera uno de vida Usa la lupa Dios Es que no se vale que él tenga dos lupas Muy interesante Dice Se fuma un cigarrillo Para curarse Ya vuelve a estar full vida Y encima tiene dos turnos ¡Oh no! ¡Oh Dios! ¡Eh! Se dispara a sí mismo Ok Perfecto Vuelve a gastar la lupa Para ver que toca Muy interesante Ahora sí que se ve en un disparo a mí ¡Ay! Se viene ¡Ah! ¡No! Ok 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 No pasa nada Está bien Está bien Está bien Pierdo uno No pasa nada Ningún problema Ningún tipo de problema Le vuelve a tocar a él Ahora sí que no sabe lo que hay ¡Pua! Y me como otro ¡Dios! Han habido ya Uno, dos, tres disparos Funcionales Los que quedan Ya no son funcionales Ya solo quedan Solo quedan malos O sea Solo quedan buenos realmente Me disparo a mí mismo Me la juego ¿Vale? ¡Venga ya! ¡Venga ya! Las probabilidades eran Uno a tres ¡No! Bueno, ahora me hace saltar turno Pero no sé muy bien por qué Porque ya solo quedan En blanco Uno para él Otro para él No Está en blanco ¡Uf! ¡Qué susto, tío! Vale Y solo queda uno más También en blanco Ok Y ya está Vale Y me libro Muy bien, gente Vale Sacamos Un cigarro ¡Oh! Me falta espacio Mierda Tendría que haber gastado Fuera espacio Vale, no pasa nada ¡Qué desafortunado! Muy bien Muy gracioso Al menos era una cerveza Y no una lupa Y a él que le toca A él que objetos tiene Dos buenos, cuatro malos Ok Muy bien Me fumo un cigarro Tenemos que subir vida urgentemente Dos buenos, cuatro malos Vale Otro cigarro Perfecto Sacamos un cartucho Por favor, que se quite uno bueno Venga Ah, era uno malo Ahora quedan dos buenos, tres malos Vamos a hacer que él pase turno Dos buenos, tres malos Dos buenos, tres malos Ahora quedan Uno bueno, tres malos Le doy otra cerveza Uno bueno, tres malos Uno bueno, tres malos Y Uno bueno, dos malos ¿Qué será lo siguiente? Ah Vale, vamos a dispararle Venga Venga Vale Solo quedan malos Me toca de nuevo Vamos a Cortarle La escopeta Solo quedan malos Ahora solo quedan malos Ahora sí Te vas a cagar Asqueroso Calvo Dale, 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 dale Doble de daño Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora me voy a comer yo uno de damaje Probablemente Porque él ya Ya pasa a su turno otra vez ¿Verdad? Ah Qué pena no poder usar doble esposa Tío Así lo retengo todo el tiempo Uy Ah Se acabó la ronda Perfecto Vale Al final las cervezas son bastante útiles Una lupa Una Navaja Otras de estas para quitar de turno Perfecto Vale Cuatro buenos O sea Cuatro de daño Y dos que no hacen daño Cuatro malos Dos buenos Ok Vamos a mirar Que toca lo siguiente Cuatro malos Dos buenos Tenemos ahí uno de los malos Así que primero le hacemos pasar turno Perfecto Vamos a gastar uno de los malos Así que le cortamos La escopeta Y se quedará en Tres malos Dos buenos Le disparo Bien, bien, gente Esto va mejorando Toma ya Y se recibe dos Vale Esos corazones Esos rayitos diferentes No sé en qué consisten Vale Ahora quedan Tres malos Y dos buenos No, no, no Ahora se empieza a complicar ¿Estás preparado? ¿Para qué? ¿Qué viene ahora? ¡Eh! Se corta la electricidad ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que ya no puede recuperarse Que ya solo está a un golpe Bien Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar A dispararle Las probabilidades siguen estando de mi parte Me gusta el detalle De que al personaje le tiemble la mano Está temblando con la escopeta Vale Quedan tres malas Y dos buenas Las probabilidades Superan De que le pueda disparar Así que Vamos a por él Le disparamos ¡Oh, bien! ¡Toma ya! ¡Conseguido! Ahora sí, ¿verdad? No puedes volver Estás muerto No, no Se ha enfadado Ahora me va a comer Consiguió ganarle a Dios Nos ganará también a nosotros Me da un maletín ¿Qué pone dentro? A ver Abro uno Abro el segundo ¡Guau! ¿Qué dices? ¡Pero qué dineral! ¿Cuánta pasta hay ahí dentro? Siete Catorce filas de billetes De cincuenta Y serán unos tacos muy gordos Gente ¡Valió la pena! Y me llevo la escopeta también Que no falte Un maletín lleno de billetes Solo para arriesgar nuestra vida ¡Felicidades! Ni coco ¡Wow! Vale Disparos, disparos Dieciocho Eh... Treinta y dos Cartuchos Dos puertas pateadas No sé qué significa Ah, claro Porque salimos del baño Y entramos Cuatro cigarrillos Y Mil trescientos veinte De puntos de mililitros De cervezas Sesenta y siete mil Ciento cuarenta dólares De botín Para arriesgar mi vida Contra una entidad Que la había ganado A God Gente Lo hemos conseguido ¡Oh! Se termina Dios, qué gran juego Ha sido buenísimo Sobre todo me alegro De haber ganado la primera Me imaginaba morir Un montón de veces Porque suelo ser malísimo En este tipo de juegos Pero se ha conseguido, gente De alguna manera milagrosa Lo he conseguido Nada más Espero que os haya gustado Los dejaré en pantalla Dos vídeos más Para que vayáis a ver Y venidos a mi canal de Twitch Por allí Suelo streamear Todas las semanas Estoy ahora en Twitch Haciendo una serie En la que intento sobrevivir Cien días en Minecraft En modo hardcore Así que es bastante emocionante Estar por allí en directo Os dejaré también la información Abajo En el comentario fijado Nos vemos Y hasta la próxima ¡Chao, chao!